Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Que papel desempeño contigo Si tantas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Conocí otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve uno el alba de acero Nada más uno día las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que fueras mi estrella Pero vale es igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando He bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale es igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera Ojalá